Porque en Pucupan y señores, venimos bailando otra vez, pero en mi razón la voy a cañar. Porque en Pucupan y señores, venimos bailando otra vez, pero en mi razón la voy a cañar. Porque tengo muchas razones, te hallo más muchos corazones, y conquistar siempre mis amores. Porque tengo muchas razones, te hallo más muchos corazones, y conquistar siempre mis amores. Vale, dale, dale, por tanto en Pucupan y señores, con la aceita dale, para que siempre vaya, Pucupan y señores. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Couto Maris! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!